Libertad era un asunto mal manejado por tres Libertad era almirante, general o brigadier Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo libre Aquí estamos reiterando nuestro compromiso con el Frente Amplio por la Democracia La alternativa que nace desde el pueblo, desde abajo del pueblo Para seguir organizando al pueblo Para en el 2014, una vez inscribamos el Frente Amplio por la Democracia Que es nuestra meta, inscribirlo Podamos pues estar discutiendo ya del 2012 en adelante Los otros acontecimientos que se van a desarrollar Pero una vez más estamos reiterando nuestro compromiso con el FAS Lo estamos haciendo efectivo Y desde aquí llamamos al resto de la población panameña Que se suman las inscribciones del Frente Amplio por la Democracia Porque es nuestra alternativa frente a los partidos políticos tradicionales Que no resuelven los problemas reales de la población panameña El FAS es un instrumento político que estamos tratando de construir De las bases sociales del pueblo que nace desde abajo Porque aquellos partidos políticos tradicionales como el PRD Cambio Democrático, Molirena y entre otros el panameñismo Han gobernado este país por décadas Y lo que le han hecho es daño al pueblo y le han dado garrote Han vendido nuestra patria, han vendido las islas, las costas Se han repartido las tierras y no resuelven los problemas Y en la actualidad no tienen una crisis de salud, educación, vivienda Entre otros temas Viva la represión organizativa del pueblo Viva el Frente Amplio por la Democracia Sin lucha, sin lucha Y la pelea es... Prohibiremos la esperanza Y prohibido está nacer No será mucho, almirante Faltaba más, coronel Para el pueblo lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo liberación Y al pueblo lo que es del pueblo Y al país lo remataron Y al país lo remataron Y lo remataron mal Lo partieron en pedazos Y ahora hay que volverlo a armar Para el pueblo lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo liberación Y ahora el pueblo está en la calle A cuidar y a defender Esta patria que ganamos Liberada debe ser Pero lo que es del pueblo